Compartiendo esta sexta edición de la Olimpíada de Educación Física, en donde es un espacio donde los docentes y los alumnos interactúan contentemente en estos tres días en un ámbito, digamos, educativo, de aprendizaje y más que nada para permitir estos lazos con los alumnos, entre ellos, y también conectándose también con los docentes. Son espacios en donde no solamente uno interviene en actividades académicas, sino también en deportes, en las actividades lúdicas y artísticas. Es, digamos, muy emotivo para nosotros este año porque nos sumamos también perteneciendo a un color por sorteo y pedido también por los alumnos, ¿no?, de que no solamente el docente esté acompañando desde afuera, sino que también interactúe en estos espacios con ellos. Los estudiantes, ¿cómo participan? ¿Cómo se preparan? ¿Cuáles son las áreas en las que se desarrollan estas Olimpiadas? Bien, las Olimpiadas cuentan con diferentes actividades en las cuales los alumnos y ahora los docentes podemos elegir tres deportes y dos actividades. Las actividades serían deportes, artísticas, lúdicas y académicas. ¿Cuáles son las habilidades que se tienen en cuenta para, digamos, para el futuro, para cuando ellos estén al frente del aula? Bien, justamente esto es para ir creciendo no solamente en lo profesional, sino también en lo que es lo personal, que creemos nosotros que es sumamente importante. Siempre mencionamos que para nosotros los alumnos no son un número más, sino que son personas en donde para que se dé el aprendizaje y para que se dé esa formación continua que siempre buscamos y que sea fructífera, es importante que ellos participen y que vean este acercamiento también en este tipo de Olimpiadas, de actividades que nos hacen, digamos, pertenecer a algo en común.